A nuestro Padre Dios Amor y a nuestra Madre Santísima la Virgen de Guadalupe para darles gloria y su lugar correspondiente en sus hijos en el Señor Jesús Dios hermano para bien nuestro y de la humanidad. En mi aniversario 62 de matrimonio 30 de septiembre del presente año, hice un pensamiento que quise compartírselo. Rinconcito para mí anhelado y deseado, rinconcito amado y anhelado, siempre es el hogar, cuando los esposos se saben amar, siempre buscan los dos en todo comprensión, siempre procurando no alterar la paz, viven felices y para los hijos plena felicidad. Van en todas las diferencias buscando con el día dialogar, compaginar cualquier desacuerdo sin pelear. Caminan la vida en el hogar siempre de acuerdo, no solo en lo que quieren su compañero o compañera, o le gusta o teniendo que se ver a veces el uno o a veces el otro, según convenga el caso. Todo comparten por igual, trabajo, descanso, lo que sea, son los dos en uno sirviendo al otro, nunca buscando su propio bienestar, todo para bien de ambos y familia y familiar. Ahí en todo se vive el gozo y la felicidad, sobre todo la paz armoniosa que a la familia Dios da. Es la vida del hogar, amor sincero, verdad divina de Dios que a la familia da siempre felicidad. El hogar que tiene a Dios en primer lugar, goza los hijos y los papás. Ese es amor verdadero que entre tantas pruebas en el matrimonio se dan. El amor que se comparte por igual, en Dios, los humanos lo divinizan. Es amor fraternal, principio, final, lo mismo da. El hogar planta de amor divino que se tiene que regar y siempre cuidar, y así nunca se acabará y frutos buenos darán. Padre bueno Dios amor, ¿cuándo se vivirá este pronunciado egoísmo esa verdad? Este mundo fantasma diabólico se debe acabar, en todas circunstancias, aspectos, tentaciones que el mundo nos ofrece cada día sin parar. Donde quiera la fe te ayudarán. Medicina eficaz, amor, corazón, servicio y buena voluntad, al final será plena felicidad. Eterno. Amén.